Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer mucho más rápido un teléfono marca Samsung el modelo es el Grand Prime, este teléfono es el clásico, este teléfono normalmente ya con el uso se hace lento y pues obviamente no trabaja como debería de ser lo que yo les recomiendo, bueno, es dejar este cambio como lo vamos a hacer ya que lo vamos a hacer más rápido sin usar ni ninguna aplicación ni tampoco ningún programa y quiero decirles que este procedimiento es muy efectivo también despreocúpense, no van a borrar nada de su información ni de sus datos el teléfono va a seguir igual, inclusive también les voy a mostrar como dejarlo a su estado original cuando ustedes quieran volver a su estado original bueno, comencemos, vamos a entrar aquí a ajustes bajamos hasta abajo, entramos a cerca del dispositivo entramos a la opción que dice información de software aquí vamos a ubicar la opción que se llama número de compilación vamos a presionar varias veces, repetidas veces para activar el modo programador nos vamos a regresar nos regresamos, bajamos hasta abajo y aparece esta opción, opciones del desarrollador entramos y nos vamos a asegurar que esta opción esté efectivamente activada como lo está aquí bajamos hasta abajo y vamos a ubicar unas opciones que se llaman escala de animación entramos y vamos a tocar donde dice animación desactivada escala de animación transacción al igual, animación desactivada son las que vamos a elegir escala de duración del animador animación desactivada ya son tres, son tres las que vamos a dejar desactivadas chequen bajamos donde dice forzar aceleración GPU activamos bajamos activar 4XMSAA4 aquí vamos a activar y aquí donde dice desactivar las superposiciones de CAPS vamos a activar listo, hecho esto vamos a reiniciar el teléfono para que los cambios que hicimos tengan su efecto y mientras inicia gente yo les invito a que le den un like al video así mismo les invito a suscribirse al canal cuando inicie vamos a esperar un poquito para que el teléfono arranque en su plenitud es decir cargue todos los valores determinados del sistema y eso demora un ratito después de que lo encendemos en unos segunditos ya ustedes pueden ir probando su teléfono y van a ir notando que el teléfono es mucho más rápido mucho más aguerrido inclusive gente si ustedes son amantes de los videojuegos también se han optimizado dichos juegos es decir se ejecutan de forma más fluida más desenvolvente al igual la conectividad de Wifi del tráfico de internet también ha mejorado es decir este cambio que hicimos lo deja pues optimizado ustedes lo van a probar inclusive si ustedes quieren volver a su estado original después de las comparaciones de checarlo y si ustedes quieren volver a su estado original al igual sin riesgo sin perder nada pues simplemente vayan aquí a aplicaciones vayan a ajustes bajen hasta abajo opciones del desarrollador entran y van a apagar dicha opción y reinician su teléfono y listo con esa forma el teléfono ha quedado nuevamente restablecido a su estado original bueno gente si les fue de utilidad del video tutorial no olviden darle un like al video así mismo les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima